En recorridos para la disuasión del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron en esta ciudad a dos personas del sexo masculino, quienes se encontraban en posesión de billetes de diversas denominaciones al parecer falsos. De acuerdo con un comunicado de prensa, el aseguramiento se efectuó en la calle Pedro Asencio de la colonia Vicente Guerrero, lugar donde los elementos de la policía Michoacán efectuaron el aseguramiento de los implicados, quienes viajaban en sentido contrario a la circulación en un vehículo de la marca SEAT. Al realizar una inspección, a los ahora detenidos les fueron encontrados entre sus pertenencias varios billetes de diferentes denominaciones aparentemente apócrifos, por lo cual fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente a efecto de llevar a cabo las diligencias correspondientes para determinar su situación legal. Agencia Cuadratín